... Y mucha atención, en los próximos días en el Congreso de la República se pretende erradicar un proyecto de ley que ponga en cintura a las EPS en el país. Los senadores Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical y David Bargui del Conservador radicarán un proyecto de ley que busca sancionar a las EPS que presten un mal servicio e incentivar a la misma medida un sistema de medición de calidad. El día lunes con el senador Rodrigo Lara vamos a presentar, creemos nosotros, el proyecto que toca el tema más sensible para los ciudadanos, el de la calidad en la prestación de los servicios de salud. Y la única manera de lograr que estas entidades presten un servicio digno y que se merecen los colombianos es que le toque el bolsillo a ellas. El senador Lara aseguró que el tiempo de espera para que un paciente pueda acceder a los servicios de salud en el país es inaceptable. Por eso respalda el proyecto y afirma que éste establecerá indicadores estrictos de funcionamiento para las entidades prestadoras de salud. No hay ninguna norma que las obligue a conceder o otorgar esas citas en unos tiempos estrictos. No hay regulación. Si se demora tres meses nadie les dice nada, nadie las sanciona. Con esta norma las vamos a castigar. Dentro del proyecto también está contemplado crear un fondo que se mantendrá gracias a los dineros producto de las multas por mal funcionamiento. Y este dinero será usado en campañas de prevención o para incentivar a las EPS que cumplan con la más alta calidad. EPS que cumplan con la más alta calidad.